¡Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del super evento! ¡Enorme sustracción! ¡Lo que debería ser! ¡Lo que puede ser y lo que será! Continuamos con más de Superestrella WWC edición domingo y vamos a revivir señores lo ocurrido en septiembre negro cuando Mr. Reiting, Rey González, Carlito Caribbean Cool unían fuerzas para enfrentarse a la artillería pesada de Thunder y Lightning en lucha de liberación. Mucha historia entre estos gladiadores y vemos como Lightning, óyeme, lograba tomar control de la llave y ahora sí iba rumbo hacia Thunder. Todo mundo pendiente señores de este gran momento, pero Mr. Reiting, Rey González no lo permitía. Golpe bajo a un ensangrentado Lightning. Justo a tiempo lograba impedir que llegara su compañero Thunder y ahí se dirige al rumbo de Mr. Reiting, Rey González, la matada. No logró lo que quería y no veía, tenía su visión nublada en ese momento, Mr. Reiting. Señores, esto fue parte de septiembre negro en una noche donde Thunder, Lightning subían sin máscaras luego de lo ocurrido en aniversario. Y este momento, señores, nadie lo olvidará cuando Lightning era el que quedaba esposado. Mr. Reiting, Rey González, señores, se salía con la suya aún con la visión borrosa. La fanaticada puesta de pie en la Pepín Cestero. Y señores, lo que se aproxima es enorme su traición. Esta tarde concluye en Aguadilla. Y la sangre de Thunder y Lightning se convertía en ese momento en la máscara. Le cubría el rostro. Ahí vemos cómo Mr. Reiting está contento. Thunder y Lightning esposado. Y Carlito Garibien Cool a segundo de ser liberado por Mr. Reiting. Verdaderamente, Herrera, fue una noche de septiembre negro, pero una noche donde hubo traición. Esa traición, señores, que ya hemos visto todo lo que ha llevado y lo que ha de llevar esta tarde en Aguadilla. Veíamos el momento cuando Carlito Garibien Cool era liberado ante la Pepín Cestero de Bayamón. Ahí estaba Mr. Reiting, Carlito Garibien Cool, Thunder y Lightning. Y el momento de la torta, Willy, con una backstabber. Con una backstabber de parte de Carlito Garibien Cool, se efectuaba la traición hacia Mr. Reiting, Rey González. Oye, asombrados todos los fanáticos, asombrados nosotros en ese momento. Pelayito Vázquez no podía creerlo. Inclusive, los rostros de Thunder y Lightning decían, ¿qué diablos ha pasado aquí? Una noche definitivamente donde fue negro para Mr. Reiting, Rey González. Carlito Garibien Cool, ahí estaba buscando la llave. Todos sabemos lo que ocurrió. Óyeme, todos los exponentes de mayor calibre en la historia de la lucha libre nacional estaban envueltos en esta situación, Willy. Pero ellos estarán nuevamente, nuevamente, viéndose cara a cara. Bueno, señores, y tan cerca como esta tarde, el momento donde Carlito arrastraba, llevaba a Rey González hacia uno de los esquineros. Y te digo, Herrera, esta situación se ha complicado y complicado, pero hoy en Aguadilla hay una triple amenaza. Por un lado, Carlito, un traicionero. Por el otro, Apolo, otro traicionero más. Y Barrabás, esa mente, esa mente, yo, bueno, no sé ni cómo decirle. Y por el otro, estará Rey González, Gilbert y Carlos Colón. Así que hay guerra en Aguadilla esta tarde. Así que todos los fanáticos que se den cita, honor versus traición, comienzan a 5 y 5. Y tú tienes que ser parte de la historia. No hay mejor palabra, Willy, que la que has usado. Una guerra es lo que se formará esta tarde en el Coliseo Luis T. Díaz de Aguadilla, Área Oeste. Tiene que estar allí Carlito Caribbean Cool. Vemos cómo liberaba a Thunder en esa ocasión. Todo el público que estaba en la Pepín Cestero, atónito. El público decepcionado por demás. La fanaticada, los niños de Carlito Caribbean Cool. Que cuando liberaba a Thunder y Lightning, que precisamente esta tarde estarán viendo acción contra Sons of Samoa en una guerra en pareja. Nadie pensaba esto y de verdad que viendo esto, bueno, eso fue en septiembre negro. Estamos ya en noviembre, señores. Todavía se me paran los pelos, Willy. Y vean esa señal, ¿no? Como ahí se lo sirve un bandeja de plata. Hagan con él lo que quieran. Un Carlito Caribbean Cool que desde esa noche ha sido un hombre despiadado. Ha sido un hombre que hoy día tiene, yo no sé si llamarle ejército. Si llamarle, no sé, verdaderamente se ha aliado con Orlando Toledo. Se ha aliado con Barrabás. Thunder, Lightning. También tienen ahí a Andy Levine. También tiene ahora a Polo, señores. Y vean hasta el pobre Pelayito Vázquez pagaba las consecuencias esa noche. Y una situación que ha traído también dificultad no solamente a la empresa, sino a la familia. Era esto. Cuando Carlos Colón, nuestro eterno campeón universal, quien subo una vez más a el ring esta tarde en Aguadilla. Le decía a Carly, ¿qué diablos te pasa a ti? Oye, mi hijo mío, ¿qué pasa contigo? Pero no dejas a Rey solo. Oye, no, verdaderamente Carlos Colón como padre intentaba llevar, encaminar de la forma que fuera a su hijo Carlito. Pero de esta manera era que le pagaba, mano. Yo te digo una cosa, Willy. Esto fue una vergüenza. Esto es un bochorno para el pueblo de Puerto Rico. Todo lo que sucedió. Y Carlito Caribbean Cool, llámense como se llame. El grupo, lo que sea, el ejército que tú quieras decir. Óyeme, poderoso por demás. Las alianzas que ha formado Carlito Caribbean Cool. Ha sido una situación difícil, señores, pero WWE en pie de guerra. Ahí Carlos Colón, señores, intentaba llamar a alguien que defendiera, que ayudara a Rey González. Y aquí, señores, llegaban varios de los muchachos. Llegaba Jay Vélez. También llegaba Tommy Diablo, el arcángel, pero eran despachados por parte de Thunder y Lightning. Fue una noche negra para la lucha libre puertorriqueña. Y todo esto comandado por Carlito Caribbean Cool. Y por qué no decirlo también, por el general Barrabás. Esa noche no hubo mesura, no hubo ningún tipo. Óyeme de cordura. Vemos cuando el León Apolo en esa ocasión ayudaba a Mr. Britney Rey González. Pero ya hoy día sabemos de la pata que coge el León Apolo. Sabemos el lado que él ha escogido. Vemos a The Batman Andy Levine cuando en ese momento atacaba al León Apolo. León Apolo que hoy día es parte de este movimiento nefasto que es liderado por Carlito Caribbean Cool. Y mira, el hombre, el Invader número uno, hacía su entrada. Y hoy ya me invito la entrevista de parte de Willy Urbina con el Invader número uno. A golpe limpio la leyenda Carlos Colón, José Huerta González, el gallito de San Lorenzo. Entraban, señores, intentaban aquí paralizar a todos estos rudos. El Invader y Carlos Colón trabajando en equipo, atacando a la artillería pesada Thunder y Lightning. Pero, irónicamente, Carlos Colón fue el que detuvo al Invader número uno para que no le aplicara ese puño devastador a Carlito Caribbean Cool. Bueno, de eso vamos a estar tocando la entrevista, señores. Mientras tanto, esto fue parte de lo ocurrido. Esa gran noche de septiembre negro. Ahí llevaban a la artillería pesada, señores. Y el momento donde Andy Levine le apagaba aquí las aspiraciones tanto a Carlos Colón como a José Huerta González. Y de verdad que viendo esto, no entiendo cómo Apolo se ha unido a esta gente. No entiendo cómo Diablo, después de todo lo que ha pasado, después del apoyo de los fanáticos en aniversario, que hizo que se convirtiera en campeón universal. Bueno, es que yo no sé, es que si digo lo que siento, tal vez hasta no estaré aquí el próximo sábado. Y esto es una falta de respeto a dos figuras icónicas, conocidas internacionalmente. Y mira quién entraba, The Precious One Gilbert, hacía su entrada a la algarabía del público. Estaba repartiendo la ley y el orden. Estaba poniendo la casa en orden. Atacando. Ahí, óyeme, impacto tras impacto. Lograba limpiar la casa. Y la Pepín Cestero se quería caer. Un Gilbert que se una a Rey González y a Carlos Colón hoy en Aguadilla para enfrentarse a Carrito Caribbean Cool, el León Napolo y el General Barabás. Eso, honor de su traición. Nadie se puede mover porque luego de la pausa, Willy Urbina entrevista al Invenger Número 1 como parte del Wizard. ¡Analisa!